Pero nuestra visita se debe a que el día de hoy se están graduando la primera promoción de entrenadores en diferentes ramas deportivas, 78 personas privadas de libertad están logrando esta certificación que les va a servir para el tema de beneficios penitenciarios, pero también como nuevas oportunidades de vida una vez que salgan de este centro. No olvidemos que Bolivia es uno de los países de las tasas más altas de asignamiento carcelario donde menos posibilidades se puede encontrar para hacer reinserción o readaptación social para las personas privadas de libertad. Palma Sola, sin ir muy lejos, tiene 285% de asignamiento, el 61% de las personas se encuentra con detención preventiva, es decir, más presos sin condena y todos los esfuerzos institucionales el día de hoy del régimen penitenciario, seguridad penitenciaria, el Ministerio de Educación han posibilitado un pequeño granito de arena con la Defensoría del Pueblo para que estas personas puedan acceder a una diversidad más de carreras para que puedan en algún momento salir con mejores oportunidades de estos centros. ¿Cuánto tiempo que vienen ya con esta preparación en privadas con el mercado? En el caso de los entrenadores deportivos es un proyecto que inició en 2020. Nosotros como Defensoría teníamos la esperanza de que la 1DC en Bolivia pueda apoyar este tipo de proyectos, lastimosamente esto no ha ocurrido, en el caso de 1DC Viena que tenía que llegar hasta Bolivia apoyando este proyecto, como consecuencia de la pandemia se ha visto imposibilitado, pero ya con este resultado de 78 personas privadas de libertad que han logrado poder acceder a este entrenamiento, a esta carrera técnica, vamos a ver la posibilidad de traer también mayores esfuerzos de cooperación para poder aportar con infraestructura tomando en cuenta el esfuerzo que han hecho las personas privadas de libertad. Luego de entregar este certificado, ¿ustedes le realizan un seguimiento a lo que es el desempeño de ellos en cada función? El seguimiento corresponde al régimen penitenciario, pero como Defensoría del Pueblo o Instancia de Derechos Humanos, lo que hacemos nosotros sí son monitoreos de derechos humanos en los centros de privación de libertad. Ahora no olvidemos que ellos cuando obtienen esta certificación, ellos han vencido todas las pruebas necesarias que los hacen aptos para poder acceder a este tipo de certificados que además tienen validez por parte del Ministerio de Educación. Cambiando un poco de tema ahora, cuéntenos un poco qué avances hay con el tema del CIDH con el país y todos los sucesos, todos los hechos pandémicos que se realizaron en ese caso. En el caso de la CIDH no ha llegado a Bolivia, eso es lo que es importante recargar. Lo que ha llegado es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales que viene a consecuencia de un acuerdo entre la CIDH y el Estado boliviano, en este caso el gobierno transitorio. Más allá de los hechos criminales que hayan ocurrido en el Centrata en contra de la población civil, lo que va a investigar el GIEI es todo lo ocurrido en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, tomando en cuenta la multiplicidad de actores, la multiplicidad de violaciones a los derechos humanos o afectaciones a los derechos humanos, pero también escuchando la posición del Estado, la posición de las instituciones a momento de poder generarse un análisis en cuanto a este tipo de violaciones. Actualmente el GIEI continúa haciendo su trabajo, entendemos que esta semana está llegando ya al Departamento de Santa Cruz, se reunirá con la Defensoría, con nuestra delegación en Santa Cruz, se reunirá también con otras instancias estatales y algunos grupos de víctimas que seguramente ya han podido identificar. ¿Tenemos entendido que la expresidenta GENINAIS vendrá a Santa Cruz a dar su participación? Ojalá lo haga, entendemos que ya son dos veces que ha hecho un amague de voluntad de querer entrevistarse con este grupo de expertos, pero lastimosamente eso todavía no ha sucedido por causa de ella, porque ella misma se ha excusado, pero sería importante poder escucharle y poder encontrar las justificaciones a las graves violaciones que ella ha cometido. Particularmente la Defensoría del Pueblo le pediría una remisión de cuentas por los 27 asesinatos que ella ha mandado a ejecutar. Muchas gracias.